¿Qué onda bendita? Aquí es Lymna Go trayéndoles un gameplay comentado en vivo en una partida de los por equipos en jeer software ultimate edición esta ocasión nos tocó el mapa de patio vamos a ver qué tal nos va como siempre ya saben voy por el pinche sniper yo no sé este pinche y juego me gusta un chingo el sniper vamos qué putas hago y no viene nadie pues me puedo ir de aquí es ella yo creo que se han de edad para el boomer si ya huevo fueron para el boomer no ves dónde sale el boomer no veo el vato del boomer aquí no está ahí está el boomer amiguito chingatelo chingatelo estaba el boomer where's the boomer se le chingaran a la boomer pensé que había alguien aquí hey what no me dio chance pues bueno ni pedo tengo que ir de nuevo por el sniper está uno un boomer amiguitas amiguitas es todo voy por el franco de nuevo ya tenemos granadas perfecto me la llevaré me la llevaré me la llevaré ah 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 no ah vamos ah 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 Ay wey, salió volando ese vato LOL Están de aquel lado Vamos amiguitos, vamos, vamos Eh me toro, me toro, me toro, ya lo bajaron, ya lo bajaron, ya lo bajaron Es todo, ayuda 31, muy bien Muy bien compañeritos, muy bien Chale, voy hasta abajo No me dejan nada No me dejan nada No me dejan nada Vamos a hacer win and win then Humo fuera Ah, putos maricas, ese puto maricón Dante Ah, chinguen a su madre, ¿dónde está mi puto equipo? Ya tienen el sniper, tienen el boomer, tienen todo Ah, pónganle las nalgas y ya Ese puto de Dan Ya me castró el hijo de su puta madre Lanzando humo Muy bien Quítate Tengo que ir a buscar a otro pendejo No Es Tengo que ir a buscar a tipo Tengo que ir a buscar la nave ¡Ah, puto marica de mierda ese wey! Ahí wey, haciendo. Ese pendejo nada más con sus putos cachazos, el puto Dan. Dante, perdón. Ya va a ver el hijo de la verga. Ok, ¿quieres cachazos? Te vamos a dar cachazos, puto. ¡Lanzando humo! ¡Hijo de tu puta madre! Ese marica, matelo al hijo de... ¡Ay, ese hijo de su puta madre! Gracias. Tengan granadas, pero no hay pedo. ¡Tú puta madre! ¡Llegate, llega! ¡Carga el arma! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahhhh tu puta madre, ¿por qué siempre le dejan el puto boomer ese wey? Tiene todavía una bala de boomer ese pendejo Matenlo, matenlo, matenlo que no dejes que eres el hijo de la verga Que los mate por favor Ahí está, huevo, pinche monkey, el Dante Ese pinche puto Dante lo va a castrar al hijo de la verga para que no tenga crías Pinche marica Y aún así nos la pelaron, pinches vatos, pero bueno gente Si les gustó la partida aunque no estuvo tan chida Pues bueno déjenme su like, déjenme un comentario Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal para más Y síganme en mis redes sociales para ver cuando publico los videos Yo fui LinoGo, nos vemos en la siguiente Bye bye bandita Chau 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 ch